El espumador de leche de acero inoxidable de Morpilot. Este espumador proporcionará una espuma de leche cremosa fantástica, dando a la leche vaporizada o espumosa una gran cantidad de burbujas pequeñas y una textura suave y dulce al calentarla a la temperatura deseada en un minuto. El espumador de espuma puede crear tus bebidas favoritas simplemente espumando como un barista, disfrutando de la sensación de estar en la cafetería en casa. El espumador eléctrico de leche es especialmente adecuado para los amantes del cappuccino, el café con leche y el macchiato. Elegante y delicioso. Operación simple con un solo botón, cuatro configuraciones diferentes que le permiten disfrutar de bebidas de café estilo café con diferentes texturas de espuma o leche caliente. Características. Espumado automático de 115 ml de leche. Calentamiento automático de 240 ml de leche. Doble pared de diseño, silueta aerodinámica.